Muchas gracias por la información, 6 de la mañana, 28 minutos, 7, 28 minutos, don, 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 chichi. Hola, ¿qué dice que reaparecimos? Hola, don Farraele, saludo a don Farraele, hola, don Jorre. Hola, don Dito, digo, don Chichi. La gente me confunde, la verdad, la gente me confunde porque dicen que yo soy muy chistoso. Como usted dice que imita a todo el mundo. Claro, yo soy muy, yo imagina que dijeron en estos días que van a entregar el deprimido. Y el deprimido dijo, no, ahorita no estoy pa' eso. Un saludo para usted, para don Rafael y para el pollo que tiene ahí al lado. ¿Quién? El de la garganta. Se vino de amarillo por dentro. Y un saludo muy especial a Paulita Varela, bienvenida a su merced, la fresa que le faltaba a este postre, señorita Paola Varela. Pues sí, yeme, hágame tuyo. No se vaya a dejar echar los perros de Nicolás ni de Wilmar. Si le echan los perros es por mamarle gallo, porque ellos de eso no, 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 no. O están bravos entre sí. Por picar al otro, por picar al otro. Sí, es por picar al otro. Un saludo muy especial a todos los oyentes del Trapichov, a los que les recomiendo que sonrían, que la pasen rico. Porque la vida es como perder los dientes y quedar con la muela cordal. ¿Cómo así? Sonría, que solo hay una. Hoy es viernes de camiseta, hoy juega Colombia. Sí, señor. Pero hoy es martes. Pero hoy para mí es viernes. Le cuento que ando por acá por el lado del tunal. Mijo, ¿usted sabe dónde queda el tunal, mijo? Al lado de donde venden el tamal. Uy, de verdad, aquí hay unos que se llaman los tamales del gordo Avenido. Uy, sí, buenísimo. El hombre de la Y. Claro, el hombre de la Y. Yo creo que son hermanos porque son igualíticos. El man con una mano vende el tamal y con la otra se rasca la Y. El tamal de lechona es buenísimo. Uy, pero esos tamales son buenísimos. Uno queda desavinado por lo menos tres días con un solo tamal. Sí, sí. Y se rasca la Y. Sí, uno se come ese tamal y dice, Dios mío, ¿y esto cómo irá a salir mañana, señora? Sí, sí, sí. Paola no sabe cuál es la Y. La Y, señorita. Señorita, Paola es que llama, ¿no? Sí, señor. Y yo siempre digo, ay, divino rostro que pasen a Paolita para este lado, Dios mío, para la Dominicana. Y preciso, es que mi Dios es grande. Ahora hay problemas que reciban a Tata en oxígeno. La Y, señorita, Paola, su merced, por ejemplo, con una mano tiene en este momento que el maquillaje. Sí. Con la otra mano, la derecha, la que tiene desocupada, mándesela hacia atrás, al lado del cuadril, donde termina el cuadril con la punta de anca. Sí. Ahí donde se unen las dos partes, hay una parte que se forma como, en la tanga se forma como una Y. Sí, sí, sí. Esta es la Y. Y entonces el gordo, con una mano, con la mano izquierda, porque él es zurdo, come tamal y con la otra así anda rascando la Y. ¡Ay! ¡Ay! Y el problema es una vez que se confundió. Ay, no me imagino. Y en vez de mandarse el tamal, se mandó a la otra mano con la que se estaba rascando. ¡Qué horror! Y dijo, venga, gordo, usted que es asqueroso, venga. ¿Qué? ¿Tran querido? Asquerido, es de los más queridos aquí en el gremio de los tropia amarillitos. Bueno, les cuento que la modalidad, no, la movilidad, por el tunal anda como policía sonriente. ¿Cómo así? En cualquier momento hace el parte. Aquí estamos detenidos en el cenájero, la gente como siempre vendiendo sus productos. Por ejemplo, aquí me trajeron unos CDs de música, Los Écitos del Regretón. ¡Ay! ¡Vente! Man que tiene el labio grande. Aquí viene una canción que habla de la señora que echaba madrazos en el telecérico de Medellín. ¿Cómo se llama? Boquita de caramelo, pero debe ser de caramelo pasado porque... Caramelo ácido. Sí, esta sí me la voy a comprar, porque es original. Es una canción producida por los que votaron por el no y dedicada a los del sí. ¿Cómo se llama? Se llama No me amenaces. Y la última película de moda, la que habla de la paz en Colombia. ¿Cuál? El coco, no corra que es peor. Y si fuéramos el viejo, Chichi, gané la meta. ¡El Chichi, viejo! Pa, 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 tropicana. Pa, 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 tropicana. ¡Ey! Los tips para ti, los tiene Norbert. Los tips para ti. En tropicana. Los tips para ti. Los tiene Norbert. Ah, los tips para ti. En tropicana. Pa, 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 pa. ¿Cómo así que los tips los tiene Norbert? Ah, por qué trata de vacaciones esta semana y... Norbert se toma los tips de tropicana. ¿En serio? ¿Aló? Norber. Hola, Norber. ¿Cómo estás? Te vamos poniendo en seriedad a esta sección. Los clientes van a pensar que esto es como Antonio y yo, mamadera de gallo. Oye, Norber. Hola, mi querido Rafael. Norber me conoció como Farrael. ¿Adivina quién volvió? ¿Quién, mi amor? Volvió el pico y placa en San Autos. Ay, qué lindura. Escuche esto, mi querido Norber. No, eso era lo que yo necesitaba todo. Van a hablar de San Autos. Bien, amor. Oye, si ustedes tienen un vehículo, Renault, no pueden perder esta oportunidad. Solo la suma de los números de la placa y el resultado, el total, con eso les sirve para el descuento. Espera, espera. Para mantenimiento de su Renault. Despacio, que no está complementado. O sea, usted suma, suma la placa, los números de su placa. Por ejemplo, 7, 5, 6. Bueno, ahí está 7. 7, 5, 12. 12, 16, 21. Ahí tiene 28. 18, 18. Por ciento de descuento. ¿18 por ciento de descuento? En mantenimiento. Ay, el de Toño que termina en 0, 0, 0. Ay, la cagante. Cambia de carro. A cambiar de carro. Comprate un Renault. Y todos los talleres en autos, ¿oyó? En todos los talleres, pero solamente para Renault. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo tengo la última camioneta, la pequeña, la grande. Ajá. Ay, nos tocó eso porque, por ejemplo, son, ¿cuál dos puestos? ¿Y usted dónde se monta entonces? Está tan pendejo, ya. Yo tengo... ¿Quién habla? No, con Nicolás, que llegó, digo, la camioneta, la de Uster, que es de 7 puestos. Sí, señor. Y él sale diciendo que en 2. Entonces, ¿dónde se acuesta usted? Bueno, Nicolás, ¿cuántas? Ya estrenó las sillas. En 4. Ya estrenó las sillas y atrás. Se acuesta en 4 puestos. El otro día, el otro día Toño fue con el padre. Le dijo, padre. Padre le dijo, imagínate que yo soy amigo de Nicolás. Y entonces, a veces yo paso a Nicolás para atrás y él se agarra de una manija y se agarra de la otra. Ay, no. Dice el padre, ay, madre, hace 3 años tengo una, dos, tres, y hasta ahora sepa que son esas manijas. Mis amores, yo también tengo tips. Échelo, peé, échelo. Pero primero no se les... Ay, Paola, buen día, mi amor. No, pero buenos días. Qué bueno, Paola. Ay, ya ni siquiera la cambiaron porque es que Tata ya no me dejaba ni hablar. Ay, qué horror, cómo habla mal de la gente usted. No, y sabe que Tata, yo no sé, yo decía, cuando Tata hablaba, yo decía, ¿quién se murió? ¿Por qué ya empezaba? Se murió el fundador de no sé qué. Se buen día el fundador de... Todos los días se le murió un fundador de la Sonora Matancel. Aló, aló, buenos días. ¿Tata? ¿Tata? Dice que la extrañamos. Por aquí están hablando de usted. Mi señor Paulita, te felicito. Tienes una voz muy hermosa, cariño. Muchas gracias. Yo sé que has venido aquí a la peluquería, que te han atendido, pues no como te mereces. Te toca volver. Porque me llegó un vibrador para las manos. Para las manos. Ah, ok. ¿Qué tal? Y me llegó como una leche de magnesia, así para hacerte un masaje, así que te gusta, con lechita de magnesia, ¿no? ¿Cómo está, dice Paola? ¡Ay, lechita! ¡Ay, lechita! ¿Cómo estás, Paolita? Dime. Lechita, lechita. Lechita, sí, lechita. No, pero necesito que me mandes una foto de cómo estás en este momento, si padeces un osito o estás bien para hacerte la depilamiento. No, estoy babyface, afortunadamente. Ay, sí, ¿cómo no? Por ahí un cocino mal pelado y viene a decir que babyface. Babyface, pero es... Y termina siendo la mamá del babyface. Viene mamita que eso para diciembre toca tenerlo pelado. Bueno. No, como Tata, que Tata se fue de vacaciones y no vino a que terminara en el bikini del año pasado. Hoy los consejos son cómo eliminar la horquilla. La horquilla. La horquilla. Sí, porque no sea como Rafael que se mandó a operar porque entendió que era cómo eliminar la horquetilla. Bueno. Yo también tengo tis. Primero que todo, por ejemplo, tenemos la depilación mesa de comedor. ¿Cuál es esa? Es una depilación en cuatro patas. Para esta mañana el tip es... Pero primero les recuerdo que también tenemos la depilación el coco. ¿Cuál es el coco? Como no hay cera, lo pelamos de un susto. Y no corran. Y no corran, que es peor. Y le dejamos eso como el de piroberta. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi colta. Mi colta. Y Don Gediondo también. Uy, pero depilar a Don Gediondo así con esa ruana que vive llena de pelos. Bueno, y el tip para... Oye, a propósito, un saludo a Rafael Narváez. ¿Y por qué? Que no ha venido por acá desde que le hice la depilación y se fue bravo porque se la hice con cera. ¡Ay, qué dolor! Pero con cera de vela. Es que a él lo que sea vela le huele bien. ¡Vaya, le estoy mamando gallo a tu amor! ¿Que cuándo es que vas a venir a cambiar los tenis? Que tienes dos pares acumuladas. No, pero ese desquite va a ser con todo. Bueno, un saludito a Germain que tampoco volvió. Y recuerde, mi amor, que hay que seguir haciendo la terapia para sacar esa cola escondida que tiene. Yo diría que lo de Germain es el gen de la timidez, pero todos se lo pusieron en la cola. Bueno, entonces... Uno lo ve por la calle y dice, ¡qué atraco, Germain! Bueno, Norber. ¡Qué delincuencia! Tú debes tener una canción por ahí para Germain. Ahorita esa que dice, no tiene cuerpo ni tiene corazón. Si la cumbia se pusiera, pues no tiene cuerpo ni tiene corazón. Ese es Germain. Pero en el fondo es buena gente. Bueno, Norber. El otro día le fui al teatro ese de la comedia en la castellana. Ay, qué chusazo. Eso no es un chau, es un chucho. No, no se entiende. Y lleno, pero testeado, testeado. Se vendieron las 42 sillas. No, que no. 42 sillas. Yo creo que lo van a ampliar a 43. Bueno, entonces, ¿y el trip? Bueno. ¿Y el trip? El trip. Ay, pero dejen el afán que ustedes parece que... Parece que esa viejita Agustina es que se llama. Esa joda se les va a aburrir porque ustedes... ¡Ay, abuelita! Y la pobre viejita no se la imagina a él que ya no puede ni leer. Y me van a decir... Ahora están llamadas preguntando por Pacheco y por Gloria Valencia. Ay, pobre chito. No debería ni ponerla a madrugar. Bueno. El trip para hoy. O mejor dejemos el trip para mañana porque ya no alcanzó el tiempo. ¡Antonio! A pobre que llegó el trip y no esprilla a despilarse. Yo le ayudo porque a usted eso se le sale de las manos. Empieza el partido y no hemos acabado con el tiro. Adiós, pues, partí de locas. ¡Ja, ja, ja, ja! A esta hora... Al estilo del Trapichol de Tropicana. A nombre de tarjeta de Vito Master Car. Con débito maestro y débito Master Car, tu plata está segura. Tienes el respaldo de tu banco y no te cobran por usarla. Recuerda usar tarjeta Master Car. Y aquí está... Maestro. ¡El maestro Zutatán! ¡Maestro! ¡Salud! ¡Desde el mundo del estornudo! ¿Dónde se fue y no pudo? ¡Maestro! ¿Maestro quién? ¡El burro! ¿Maestrico quién? ¡El burrito! ¡Es el día internacional de la niña! Sí, sí, sí. De la niña Paola que vino aquí a visitar. ¿No? Es bienvenida. Pues... Hoy le vamos a dar su almuercito. Su almuercito. Y caserito. Esto me lo adelantí con... Un parrillita, chorizos y parrilla. Desde las lejanas tierras de China. Chinavita voy acá. ¡Maestro! Allá donde los hombres viven de comer flores. ¿Cómo? Y las mujeres más feas del pueblo son las hermanas Flores. ¡Ay, no! Desde tierras lejanas y misteriosas, tan misteriosas que la longaniza de Suta Marchand la compran en Tunja. ¡Mi maestro! Misteriosas son esas tierras que por cada yuca que se siembra hay un embarazo. ¡Uy! Desde allá llega la totuma del saber. ¿Quién? El perolao del conocimiento. ¿Quién? La paila. Paila si usted no lo va a visitar. ¿Quién? El maestro. ¿Maestro quién? ¡El burro! ¿Maestrico quién? ¡El burrito! El burro que lo deben con la mano. Maestrico el burrito que lo coge con la manito. Desde allá ha llegado el único, el jumento del saber, el pavo de la sabiduría. Iba un pavo caminando el 24 de diciembre por la calle y un gallo le dijo, ¡Feliz Navidad! Y el pavo le dijo, ¡Madre! Desde allá ha llegado el gouache de la sabiduría, el iPhone del conocimiento, el Samsung de la verdad, la tableta misteriosa, el profesor sudadán. ¡Feliz Navidad! El camionado de conocimiento, la buceta que emana, hollín de sabiduría. La olla express que contiene la garra de la sabiduría que a usted se la mete dura y la saca blanda. La piscina que contiene la prepago de la sapiencia. O sea, yo, el profesor sudadán y mi pequeño Chucky Poca Cosa. Bien. Gracias, Chucky. Maestro, ¿quién? El burro. ¿Ya me besaste el anillo grande? Sí, maestro. Ahora bésame, chiquitín. Cuando usted me necesite, solo tome su celular, presione el asterisco y como por arte de mafia yo apareceré detrás suyo. Esta mañana tenemos en la línea un hombre que pidió ser atendido bajo el seudrónimo de el Nobel de Juan Paz. La llamada dice... ¿Ah, sí? Eh, colombianos, eh, profesor sudadán, maestro de maestros, mi sanayín de la sabiduría, mi pavo real del conocimiento, mi Nobel de la sapiencia, usted es para mí el Pedro del Escamoso de la sabiduría, la Laisa del conocimiento. Le cuento, eh, profesor sudadán, estoy más contento que un martillo clavando una puntilla. De verdad, estoy más feliz que un peruano estrenando dientes, colombiano. Estoy más feliz que una suegra aprendiendo brujería. Estoy más feliz que una tortuga con rueditas. Estoy más contento que un boliviano nadando en el mar. Definitivamente, nos vemos en Dojedión, dos sopitas y parrillas. Yo invito, colombiano, fría lo que quiera. Le cuento, profesor sudadán, maestro, 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 el burro, maestro, el burro, maestrico el burrito, maestro, maestro, quiero decirle que me llegó un premio, no voy a decir cuál, para no adelantar mi identidad. Yo lo llamo el premio gallo, maestro. ¿Por quién? Porque me despertaron a las cuatro de la mañana a decirme que me lo había ganado. Qué tirazo. Maestro, le dije a mi esposa, mija, tutina, mamita, oiga, mami, es que me llamaron de Estocolmo. Y ella dijo, por eso, Juan Manuel, esto es el colmo, que ya ven hasta ahora despertarlo a uno. Qué tirazo. Bueno, profesor sudadán, mi querida Sayayin, mi querido cancha de fútbol del conocimiento, mi querida Tablet de la Sabiduría, quería preguntarle, pues ya que estoy de premio en premio, ya que estoy como de buenas, ¿será que me voy a ganar el balotu? Ah, ya, vaya, vaya, revisando aquí su historial, querido profesor Nobel de Juan Paz. Revisando aquí los correos electrónicos. Y la correspondencia. Llegan muchas cartas a diario, 70.000 cartas llegan aquí. 78.000 cartas llegan aquí. Revisándome la bola de cristal, porque yo tengo una bola de cristal, si Paulita no sabía, fue por un accidente que tuve cuando chiquita. La otra sí es real, de carne y hueso, aunque es como el corazón de Choncho, muy frágil, muy frágil. Revisándome la bola de cristal, me doy cuenta que a usted, querido Juan Nobel de la Paz, lo tiene contento, porque ya lo tenían a usted de puntilla los martillos de la oposición. O sea, lo vivían clavando. Por eso este premio lo deja a usted como si hubiera ganado 10 dosis de Viagra. Lo dejan bien parado con el país. Desde donde yo lo veo en mi bola de cristal, porque yo tengo una bola de cristal, Santa Paola. Y hablando de Viagra, la felicidad de su señora se debe a que usted le volvió a funcionar la paloma. ¿La paloma? Sí, la paloma de la paz, como diría Belisario. Por ahora, como le dijo el costeño a mi hermana la noche de bodas, relájate y goza, ve. Pero no te olvides que la pases como una vecina casquibana. ¿Cómo así que una vecina casquibana? Tenemos derecho a gozárnosla. ¡Maestro! Les habló el profesor Zutatán. ¡Maestro! Recuerden que en este mes de octubre, día de mes de las brujitas, mi querida Paolita. Bueno, gracias. Tendremos descuentos en la moderación del sapo. ¿Cómo? Si en el exorcismo de la salchicha para que lleves a tu esposo, la bendición del gaño, el conjuro del estreñimiento, todo se va a hacer allí. Visite el templo del profesor Zutatán. No sabemos dónde está, pero pues, ustedes, si va a que le enseñen a adivinar, deberá saber dónde queda. Maestro, ¿quién? ¡El burro! El profesor Zutatán, la voz de los que no tienen voz, la luz de los que no tienen luz y el gas de los que sufren de estreñimiento. ¡Espira!